Y así Gaston Tindai organizaba la foto del equipo ganador de Newcastle ante Sunderland en el clásico, en el derbi, Tine Wehr, el conjunto de Newcastle, pudo vencer por 3 a 0 a Sunderland. Y así Gaston Tindai organizaba la foto con el equipo y la afición detrás, el jugador de Newcastle es el que siempre organiza este tipo de fotos. Y así lo demostraba en una victoria contundente en el derbi ante Sunderland, donde la afición estuvo todo el día cantando y alentando al equipo. Y así lo reconocía Gaston tomándose una foto con ellos. Nos vemos, suscríbanse.